Aarón enciende las lámparas. Números capítulo 8. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y dile, Cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores. Era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. También Jehová habló a Moisés diciendo, Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación, y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel. Al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová. E hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, Los levitas de veinticinco años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los cincuenta años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para ser la guardia. Pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio.